El 25 de agosto de este ominoso 2020 se fue nuestro querido amigo el poeta Rafael Alberto Vázquez. Se fue a esperarnos seguramente en otro café de una Buenos Aires que todavía no conocemos, que él ahora va a conocer, pero que a su tiempo también conoceremos todos, los que fuimos sus amigos y aquellos que ni lo conocieron. Tejó una vasta obra, pero ponerse a hablar de todos sus libros es demasiado, porque cada uno de ellos encierra un mundo muy especial, pero todos cargados de una humanidad que estremece. No se le escapa ningún hecho de la actualidad. Es un intimista de aquellos que ya no quieran, porque si bien no usa lugares comunes en toda su poética, toma lugares comunes de la gente, de los días. Y con eso elabora su poesía. Y si el hecho que va a tomar es un hecho político mayúsculo, no hace militancia de cuarta, no, hace poesía social en serio. Es un cuidadoso de la palabra, como es un cuidadoso de su vida. Él no tira su vida, como tantos poetas de nuestra generación que hemos perdido, que hubieran dejado obra aún más completa de la que alejaron. Pero bueno, se los tragó a la noche. Él no. Él iba a las reuniones que tenía que ir, se encontraba con sus amigos, y luego después volvía a su casa, porque tenía muy en alto su familia. Además, era como a veces hemos dicho muchos, y muchos así fuimos, éramos bohemios después de la zona de trabajo. No sé si me equivoco, si digo que él se jubiló siendo empleado de correos, me parece. Pero bueno, poco importa eso. Lo que sí interesa es que tuvo un trabajo al que acudió por necesidades materiales, pero jamás vendió su pluma para la cosa momentánea. No, no. Su pluma era su palabra, como muchas veces decía. Y no hizo de la poesía un lugar donde solo tienen que abrevar a aquellos que están en la poesía. No. Se me irá entonces porque él no se lo conoce más. Y a otros que son menos que él sí se los conoce. Y yo puedo decir simplemente porque era de perfil bajo. Pero de un verdadero perfil bajo. No ese que se usa a veces para ocultar la falsa modestia. No. Él sabía cuál era su lugar en la poesía. Pero jamás, jamás habló de eso. Lo demostró con su escritura. Varios poetas hablaron de su poesía. Seguramente no la recogieron en el libro, pero sí hay hay lugares donde se pueden ver cosas muy hermosas, ¿no? Mi amigo Edgardo Lois tiene varios escritos sobre él porque era un poeta que admiraba. en el periódico de Debuedo. Sería lindo que alguno fuera una vez a fijarse en la colección y va a encontrar cosas. Cosas importantes porque sabe sabe leer sabe leer al poeta en su poesía porque lo sabe leer al poeta en su cotidianidad también. Nosotros lo conocíamos allá por los sesenta Él estaba en el grupo Barrilete y yo diría que fue el más amigo y confidente de Roberto Santoro Bueno, también lo fue de Marco Silber y de otros más pero lo que cabe destacar creo en esta en esta pequeña reseña que quiero hacer de él es su calidad humana es decir su poesía era una manera de respirar también él también escribía porque era la forma de vivir y su poesía emociona de una manera muy especial muy muy pero muy especial no podría agregar cosas más íntimas porque qué sé yo siempre Él daba lugar a los demás primero estaban los demás y después estaba Él y así pasaba cuando allá por el 83 creamos el grupo de los siete que dimos varios varias lecturas en lugares de la ciudad y fuera de la capital también y después editábamos unos pequeños cuadernillos gran trabajador también gran trabajador y siempre sin Alaracal siempre desde el silencio fue tan así tan así que silencio lo que pidió en un poema en un poema cuando pensó que no estaba muy lejos el momento de irse y ese silencio se lo respetamos pero no podemos dejar pasar que es uno de los mayores poetas de la generación del 60 pero reitero no no le hizo falta no le hizo falta mostrar chapa en absoluto jamás y no quiero sacar con esto conclusiones morales para que decir ven como debe ser un poeta no, no, no con leer lo suficiente y es y basta ya con eso para entenderlo para darse cuenta qué cosa es esa poesía que se hace desde la sangre en serio que se hace desde lo diario te vamos a extrañar mucho te vamos a extrañar porque a la gente que sabe querer a la gente que sabe respetar a la gente que con la cual se puede tener un sí y un no pero siempre ese sí y un no se va a hablar en su momento como supimos tener en algunos encuentros en el grupo de los siete como seguramente pasó en Barrilete donde todo se discutía era hombre de debatir no de polemizar hasta cualquier hora no iba solamente al grano del asunto y nada más siempre una sonrisa siempre la palabra amable siempre la mano en el hombro porteño de ley también para él Buenos Aires era también su amante como para muchos de nosotros y la compartíamos como la hemos compartido con tantos otros poetas no quiero hacer esto demasiado largo pero quiero terminar simplemente leyendo uno de los últimos poemas que escribió fíjense hasta dónde es un poeta del momento es un poeta que sabe hacer una crónica de la poesía también y por el tema obviamente es uno de sus últimos poemas se llama La epidemia dice y el mundo enloqueció suprimido los besos los abrazos el apretón de manos ya no quedó el saludo la charla sin horario en el café la muestra del poema hubo una desconfianza geográfica de voces horarios sin sentido consejos advertencias y una sombra del miedo la vejez encerrada tras la ventana abierta para atrapar al sol en su paso cortísimo la puerta una olvidada maravilla perdida algo hay que sobrevuela la ciudad que cambiamos todo parece lejos y el tiempo es una duda que sugiere contarse con otra cuenta extraña casi desconocida la ausencia es solo un eco del canto de sirenas que atormentará Ulises cuando es una palabra que el idioma ha extraviado es solo Gracias.